Hola que tal, bienvenidos a mi canal creaciones betina, el tutorial del día de hoy es una petición hacer un regalo para un policía hay que resaltar que la presencia de un policía nos brinda seguridad, confianza y solidez son personas que nos ayudan a sentirnos bien y seguros en todo momento no quiero irme al paso a paso sin antes saludar a Tania Orozco, Jennifer Polanco y Karina ahora vamos con la lista de materiales corta un rectángulo de 30 x 45 centímetros y vas a medir en estos 4 lados 6 centímetros ahora vas a cortar en los dos extremos como siempre lo hemos hecho esto sería para armar la base de la caja con la tijera vas a repasar todas las líneas para luego hacer los quiebres y vas a armar la base lo vas a hacer con silicona líquida y vas a aplicar la silicona en estos 2 lados nos quedaría así ahora para la tapa vas a cortar un rectángulo de 24.5 x 39.5 y vas a medir 3 centímetros vas a hacerlo en los 4 lados vamos a cortar igual antes de armar la tapa vamos a copiar un mensaje amor esto es lo que siento por ti te amo, te amo, te amo doy todo por vos mi amor eres mi vida y acá la puedes escribir hermoso como tú le digas y vas a armar ya la tapa acá puedes pegarle un papel para resaltar la frase ahora vamos a tomar goma eva con brillo o goma eva normal como desees una pelota y un vaso vamos a utilizar la plancha y vamos a planchar o calentar un poco la goma eva para luego termoformar debes de jalar para que te pueda quedar la forma de la bola o de la pelota vamos a hacer una gorra ya teniendo termoformado esto vamos a cortar vamos a pulir todos estos bordes nos quedaría así ahora vas a coser 2 cuadritos de 2 centímetros por 2 centímetros y vamos a hacer 2 bolitas que serían para pegar acá vas a tomar la goma eva y vas a colocar el molde así acá encima con un lápiz vas a hacer como la visera o sea la parte pues de adelante de la gorrita corta una tira en cartulina blanca de 2 centímetros de ancha por 10.5 centímetros de larga y dividela en 7 partes de 1.5 centímetros cada una y vamos a copiar la palabra policía la vas a recortar y vas a pegarla acá en la gorrita así como hice acá a esta visera le vas a dejar un centímetro o medio centímetro para poder pegar luego la parte superior de la gorrita lo vas a hacer así aplica silicona líquida o caliente nos quedaría así ahora vamos a hacer la tarjeta vamos a cortar un cuadro de 25 centímetros por 32 centímetros de largo y vamos a dividirlo en la mitad de 16 centímetros que serían 8 igual trazamos la línea con la tijera para que no nos queden líneas y les recomiendo que lo hagan en cartulina porque lo hice en cartulina y queda muy rígido esto es solo para repasar y poder hacer el quiebre vamos a hacer el quiebre vamos a hacer el quiebre ahora vamos a dividir acá la mitad de 16 centímetros que serían 8 igual trazamos la línea con la tijera para que no nos queden líneas esto es solo para repasar y poder hacer el quiebre hacemos lo mismo acá en este lado vamos a hacer bien los quiebres ahora vamos a dejar acá 2.5 centímetros y vamos a hacer acá una línea curva esto es para hacer el chaleco la tarjeta va en forma de chaleco de policía y acá también vamos a hacer una línea curva acá en esta parte en el hombro vamos a trazar una línea inclinada acá vamos a medir 7.5 centímetros y acá vamos a dejar un centímetro que no les había dicho y listo en este lado vamos a hacer lo mismo y vamos a recortar nos quedaría así acá voy a decorar delineando por los lados con un marcador ahora acá lo que hice fue copiar un mensaje te escribo no para sorprenderte sino para poder decirte todo lo que siento porque parece que escribirlo se me da mejor que decirlo y vamos a... acá pegué unos corazones los voy a delinear con un marcador rojo para resaltarlos ya sabes puedes copiar este mensaje si te gusta ahora vamos a pegar vamos a empezar con esta última vamos a doblar acá medio centímetro aplicamos silicona líquida y pegamos y así vamos haciendo con todas las tarjetas doblamos acá y vamos pegando acá en esta parte vamos a escribir un mensaje tú eres la mejor decisión que he tomado en mi vida voy a resaltarlo un poco y acá en esta parte vamos a escribir te amo este video continúa porque me quedo muy largo espero se vean la segunda parte me quedo un poco yo pero no no